¿Cuál es lo importante de la derrota de nuestro día? ¿Cuán importante es volver a triunfar? Muy importante. Es una demostración que este equipo está fuerte anímicamente, que está unido y que el partido que perdimos está dentro de las posibilidades que en el fútbol se puede perder. Perdimos ante un rival importante como es Vélez, pero rápidamente cambiamos y pudimos conseguir los 3 puntos. ¿Qué haces todo? Un partido que si un equipo quiere ser campeón me parece que tiene que ganar o por lo menos jugar de la mejor manera. ¿Piensan ya ese partido o están festejando todo esto? No, nosotros hoy tenemos que estar tranquilos, disfrutar de este momento porque los triunfos se disfrutan y se viven en familia, se viven con los amigos. Y ya el martes, una vez que arranquemos los entrenamientos, después haremos elaborar el partido viernes. ¿Es difícil la paciencia dentro de la cancha cuando la situación tal vez no es la mejor? Y sin embargo este River la tiene para jugar, para intentar, para buscar el resultado. Sí, yo creo que es para destacar la paciencia nuestra y para destacar la paciencia de la gente. Por ahí en otro momento donde no podías convertir, la gente se ponía un poco impaciente, pero esta vez estamos todos en la misma onda y sentimos el apoyo de la gente y la tranquilidad que nos transmite. ¿A qué crees que se debe tu gran nivel, Matías? No, yo creo más que nada del colectivo y las ganas de defender esta camiseta como sea. Bueno, las posibilidades que hay al técnico, trato de no desaprovecharla. Pero igualmente lo colectivo es importante. En realidad, personalmente, miro la parte de arriba, siendo consciente de la otra parte. Pero el año pasado, el campeonato pasado y el otro, mirábamos todo desde abajo. Y hoy cambió y estamos aprovechando este momento y no queremos bajar acá. Es evidente que estamos demostrando que queremos luchar por el campeonato. ¿Se puede considerar que River es candidato al título o es muy prematuro? Creo que van pocos partidos, como para hablar de un candidato. Nosotros interiormente sabemos el sueño que tenemos todos. Y bueno, partido tras partido estamos demostrando que queremos estar en la lucha.